¡Hello Cess! Hoy vamos a hablar de todos esos secretillos del cava que parece que sabemos pero no sabemos bien. Es decir, el cupaje entre las variedades principales, que sí, que ya lo sé que lo sabéis, Charelu, Macabeu, Parallada, por ahí también está la Pinot Noir y la Chardonnay, pero vamos a hablar con Marta San Vicente, que es bióloga y escenóloga de Piero Aventura, para que nos diga qué aporta cada variedad a la denominación de origen cada. También le vamos a preguntar esos secretos de por qué envejecer con un tapón de corcho, ¿no? ¡Hola, Marta! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Muy bien! Tu primera vez en Instagram Live, o sea, que nos encanta. ¡Vamos a ver! Genial, como siempre lo has hecho, empezaste, me contabas, cuando acabaste la carrera, entrando en Torres, en I más D. Sí, ese fue el primer trabajo. Bueno, un gran trabajo y has acabado también en una gran casa como Espera Aventura. Sí, yo creo que es como que te toque la lotería cuando estás estudiando y lo que quieres es investigar, ir a un sitio grande donde puedas ver todo, puedas experimentar y fue una buena oportunidad para aprender mucho, además, sí. Y luego, siempre has estado muy vinculada al Penedés. Sí, sí, yo he ido alternando el Penedés con mi región natal, que es el Pla de Valles. Así que, las dos vertientes de la montaña de Montserrat las he trabajado las dos. Y a ver, cuéntanos, vosotros, en Pere Aventura, ¿cómo trabajáis? Porque tenéis una línea que sí que estáis muy centrados en las variedades autóctonas, Macauchero y Parallada, y en cambio, en otra gama, trabajáis mucho mejor estas variedades, podríamos decir, de origen internacional o francesas, como es el Chardonnay y el Pinot Noir. Exacto. Tenemos, lo que estás comentando, son las dos colecciones principales en nuestra casa. Por un lado, tenemos la colección Tresor, con la que empezamos en el año 1992, son los productos que tenemos actualmente más espartidos en el mercado, ¿no? Estamos en 52 países distintos a día de hoy con la colección Tresor. Y luego, un poquito más tarde, a partir del año 2012, con la compra de la finca de Cambás, la finca histórica del Penedés, es cuando nos lanzamos a sacar la colección Vintage. Y ahí es donde hemos introducido la Pinot Noir y la Chardonnay. Pero, a ver, para una elaboradora de cava, dime qué puzles son cada una. Si tuvieras que describir, por ejemplo, vamos a empezar por la Charelu, ¿no? Que es como la masa, la columna vertebral, esa nota cítrica, ¿no? Esa estructura del cava. Pues mira, yo te diría que raramente concebemos el cava como un monovarietal, ¿no? A excepción del Vintage Rosé, donde sí que trabajamos únicamente con la Pinot Noir, en el resto de cabas entendemos que se trata de hacer un encaje, porque cada variedad nos va a aportar algo. Por ejemplo, en el Tresor, Prudnatur, Gran Reserva, nuestro buque insignia, tenemos el cupaje tradicional, el Charelu, Macabeu y Parelada. Pues yo te diría que de esa botella, si la concibiéramos como una persona, el Charelu vendría a ser su esqueleto, ¿no? La estructura, la robustez sobre la cual vamos a montar el resto del disfrute del cava. Tendríamos la Macabeu, pues como la musculatura, ¿no? La carne, la textura, lo que lo está envolviendo todo y nos da ese peso en boca. Y luego, la Parelada, tal vez es lo más difícil de describir, ¿no? Aromáticamente, pues es una delicia, sería como el alma, ¿no? Ajá. Lo que pasa, el problema con la Parelada, cuanto más larga la crianza, pues más tenemos que recortar su porcentaje porque no nos va a aguantar crianzas muy largas. En nuestra casa estamos focalizados en Gran Reserva. De hecho, el producto más joven que tenemos en el mercado empieza con 20 meses. O sea, que no conocemos el cava joven. Y cuando decidís el cupaje cada añada, claro. A ver, empecemos por el principio. También cuando se vendimia cada variedad también es un momento muy diferente, ¿no? Y también buscas, como decías con la Parelada, unas características diferentes de cada uno, ¿no? La Macabeu tal vez más la fructosidad, el Charelu más siempre basándote en la acidez. Sí, en cada variedad buscamos unos elementos para nuestro puzzle y ya no únicamente pensando cada variedad nos va a aportar uno, sino cada origen de cada variedad. Y en eso también hemos ido aprendiendo a lo largo de los años, ¿no? Y tal vez en un principio, pues, estábamos trabajando en zonas más bajas y con el tiempo hemos visto, pues, que las parelladas teníamos que ir subiendo a actitudes más altas para conseguir el perfil que queríamos. Para nosotros es igual de importante la variedad como la ubicación de dónde la vamos a buscar. Pero sí, la verdad es que en nuestro grupo la vendimia es larga. Porque, imagínate, empezamos con el Baste Cava en el Penedés a principios de agosto y vamos a terminar muy tarde porque tenemos también una bodega en Priorato. Entonces, vamos a tener vendimia prácticamente a finales de octubre. O sea, que tú estás unos meses muy distraída, ¿no? Bueno, toda la casa. O sea, para nosotros la vendimia, supongo que todo el mundo dice lo mismo, pero es una fiesta. Estamos trabajando todo el año por y para que llegue la vendimia. Y sí, 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 es mucho trabajo esos días. Una fiesta, yo pienso, para mi espalda no es una fiesta, pero bueno, sí. Cuando vienen las visitas, que vosotros también recibís muchas visitas en las tres bodegas del grupo Pera Ventura Family Stage, pero sobre todo el Cava, ¿no? Que, como tú lo has dicho, nació en el 92. Exacto. De hecho, el Pera, el señor Ventura, empezó con la bodega de Cava ese año. No es que sea, o sea, puede parecer una empresa joven, pero en realidad Pérez, la cuarta generación en su familia, dedicándose a la elaboración de Cava, con lo cual el background que traemos es importante. Pero ese año él decidió dejar a un lado el negocio familiar, la bodega familiar, para que la continuaran sus hermanos. Y él decidió, pues, empezar su propio proyecto, las Cavas Pera Ventura, con una vocación ya desde el principio muy internacional. Yo sé que hoy en día todo el mundo habla de la exportación, ¿no? Pero en nuestro caso, la exportación está en nuestro ADM, ¿no? Pérez siempre tuvo esa idea de hacer un poco de embajador, ¿no? De nuestra buena mesa y llevar las burbucas, el Cava, a tantos países como fuera posible. Así que desde un buen principio, en el año 92, empezamos a trabajar de esa manera. Y yo creo que también se nota en el perfil de nuestros Cavas, ¿no? Que vamos a traer lo mejor de nuestra tierra, pero vamos a ir a parar a mesas muy distintas, con gastronomías muy diferentes. Y es verdad que cada mercado tiene su gusto, ¿no? Hay a veces que hay vinos que hasta utilizan diferentes levaduras, depende de qué mercado, para tener unas cualidades organolépticas diferentes, porque ya saben que a los americanos les gusta más fruity, ¿no? Sí, 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 sí. Nosotros, que ya te comentaba, estamos en 52 países, pues lo vemos de todo. Y también nuestra idea de tomar el Cava, ¿no? Y los maridajes que nosotros pensamos o nos parecen ideales, en otros mercados son completamente distintos. No tenemos esa idea de tan a la carta. Por ejemplo, el tema que apuntabas de las levaduras, que sé que se utiliza muchísimo en nuestro caso, como apostamos desde hace ya muchos años por la levadura autóctona, pues es una herramienta que no tenemos, ¿no? Porque practicamos agricultura ecológica, fermentación espontánea con levadura autóctona, con lo cual ya hay detalles que no vamos a poder modificar, ¿no? Modificas más por cupajes, ¿no? Exacto, exacto. Y también, pues en el caso del Cava está el gramaje, ¿no? Hay mercados, sobre todo los más new, los más jóvenes, donde todavía no está tan implementada la cultura del Cava, pues que tienen a gramajes más altos y prefieren, pues, un poco más de dulzor. Pero, claro, el mercado nacional, por ejemplo, es el Brut Nature, ¿no? Entonces tenemos un poquito... Pero esto es algo muy extraño, ¿no? Que solo pasa aquí. Porque, o tal vez en la... Es que champaña es muy difícil. Ahora, cada vez más con el cambio climático, también hay más Brut Nature, ¿no? Pero es verdad que es algo muy nuestro que nos guste tan seco. Bueno, ayer era San Juan. Estuvimos de Verben hace dos noches y estábamos tomando una coca súper dulce con un Brut Nature que a priori, pues, no parece que sea el maridaje más apropiado. Y, sin embargo, pues, aquí funciona. Estamos acostumbrados que nos gusta, sí. Sí, es algo mental de este mercado, ¿no? Igual que, por ejemplo, no sé lo que has dicho, ¿no? Mercados más jóvenes, que les gusta más fruity. O también el tema de las largas crianzas que vemos que es tendencia en el cava que ha venido para quedarse y ahora cada vez estas crianzas son más largas con esa burbuja mucho más integrada. Pero que muchos mercados que están acostumbrados a precios más bajos o a cabas más ligeros o a sparklings mucho más afrutados deben alucinar, ¿no? Cuando vais, como por ejemplo, con vuestro cava de paraje o... Sí, nosotros tenemos suerte que el mercado nuestro o nuestros clientes son principalmente restauración de gama alta, donde el cliente, pues, ya normalmente sigue recomendación de sommelier y, además, pues, ya sabe el tipo de producto que está buscando y entiende. Pero sí que es verdad que para una persona nueva en el mundo del cava, pues, la burbuja delicada que vamos a encontrar en el Gran Vintage, por ejemplo, después de una crianza tan larga, pues, le va a saber a poco seguramente o puede llegar a pensar que haya una desviación en el cava, ¿no? Sí que es curioso como cada mercado entiende las cosas de manera completamente distinta. Y, ¿tú qué crees? ¿Que fuera de aquí sorprende el cupaje macabechero y parallada o están esperando estas uvas que conocen tan bien como el Pinot Noir o Chardonnay? ¿Qué te encuentras cuando vas por las ferias y te comunicas con los sommeliers de todo el mundo? Pues, yo creo que esto lo he visto cambiar a lo largo de los años, ¿no? Pero, en el momento que vivimos ahora, yo creo que la gente está buscando lo local y lo más auténtico. Aunque también se me hace muy raro hablar de la Chardonnay como una variedad no autóctona que la tenemos tan nuestra. Pero, ciertamente, la gente tiene curiosidad si va a probar algo que venga de un país, pues, que sean las variedades de ese país y que no las pueda encontrar en otra zona. Y, yo creo que sí, que el cupaje, el charelo, macabeo y parallada funcionan muy bien. En el Gran Vintage, por ejemplo, trabajamos la macabeo con la charelo. Y lo digo en este orden porque, realmente, aunque estén al 50%, el macabeo ahí es el protagonista y tiene una muy buena acogida. Y, en cuestión de burbujas, que antes hablabas, ¿esta leyenda urbana de que, bueno, que siempre el Chardonnay da mucho más perlaje, ¿estás de acuerdo o no? ¿Cómo es el Pinot Noir? Igual que antes nos has descrito las tres autóctonas, digamos, describiernos un poco también en la elaboración de Cava, ¿cómo reaccionan? ¿Qué papel juegan tanto la Chardonnay como la Pinot Noir? Pues, te diré que, por mi experiencia, yo no le veo tanto un tema varietal como un tema de manejo en bodega, ¿vale? Nosotros tenemos la suerte, en Pérez Ventura, de trabajar con partidas muy pequeñas, ¿no? Trabajamos con viñedos bastante antiguos, que nos dan ya partidas, vendimientos muy bajos, vinificamos en depósitos muy pequeños, ahí le podemos dar a cada remolque, a cada uva que llega, pues un trato muy especial, y ahí es donde nosotros vamos a marcar cómo va a ser la burbuja. Aunque se pueda pensar que es algo que viene de la variedad, viene mucho de la faena que se hace, del desfangado, por ejemplo, las operaciones de desfangado, ¿no? La cantidad de burba que vamos a tomar para llevar el vino a fermentación, pues sí lo vamos a dejar muy límpido, muy claro, muy limpio, y entonces, falto de proteína, y lo vamos a encontrar entonces, pues, con una burbuja ya más agresiva, ¿no? Pero esas son cosas que manejamos en bodega. Y a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo la Pinot Noir en espumosos de calidad, igual que yo soy muy fan del rosado. Sí, yo también. Pero parece que siempre el Pinot Noir es como rosado brut, ¿no? Que triunfa esta dicotomía, ¿no? Sí. Para cuando llegas. Sí, a veces parece como si el... Como el cava rosado no tenga que ser serio, o no tenga que ser... No se le dé el valor que realmente se le pueda dar y parece que tenga que ser algo muy ligero, solo para un aperitivo y poca cosa más, o para un brindis, ¿no? O para una boda, que es ese momento de cava rosado temido. Y, sin embargo, nosotros entendemos que un... Por ejemplo, y con Pinot Noir, un rosado como Vintage Rosé, que elaboramos, es fantástico. Puede llegar a tener una complejidad inmensa y, al mismo tiempo, ser súper delicado. Es un cava muy gastronómico y, de hecho, los comentarios que normalmente recibimos, ¿no? Un Pinot Noir cava con una crianza tan larga, hablamos de unos cuatro años de crianza para ese producto, y, sin embargo, esa frescura y esa seriosidad, sin ser pesado, pero quería decir un cava que realmente es ambicioso, no para un simple brindis, ¿no? Que es un problema a veces... A mí me salen muy mal con los rosados, porque dan mucha faena en la boda. Para el enólogo es siempre el dolor de cabeza y, a veces, la gente, pues, ni siquiera les da esa oportunidad a tomárselos en serio. Total, Marta, porque vemos como muy... Son preciosos los colores, pero cuesta muchísimo conseguirlos. Sí, 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 es el equilibrio, ¿no? Entre la fruta, la concentración, el color, y luego, pues, que ese color se mantenga estable, ¿no? Porque una crianza de cuatro años para un cava rosado, pues, es algo, ya no es una crianza corta. Y, bueno, llegar a mantener esa tonalidad durante todo el proceso, pues, es... Tiene su cosa, sí. Hombre, yo he visto que en vuestra bodega cuidáis muchísimo también el packaging, ¿eh? A mí me encanta. Bueno, porque al final nosotros entendemos en Pereventura el cava como una celebración. Nadie toma cava cuando está triste o de mal humor o para pasarse una pena. El cava está intimamente asociado a la felicidad. Bueno, para mí... ¡Que no esté libre de culpa! No, yo creo que hay otras bebidas para la pena, pero el cava realmente es para un momento feliz. Normalmente, pues, una reunión con amigos, con familia, una comida especial donde te has tomado tu tiempo en prepararla. Muchas veces el cava es un objeto de regalo, ¿no? Y tiene que haber un packaging que esté acorde con lo que luego vamos a encontrar. Nuestros gift packs, nuestras botellas, siempre intentan recrear la textura, ¿no? Las sensaciones que luego vamos a encontrar en boca, ¿vale? Y también los colores. Para nosotros es importante. No es una frivolidad que el packaging acompañe el contenido. De hecho, yo creo que es una obligación porque nuestro cliente va a invertir un dinero que le ha costado un esfuerzo y tiene que quedar satisfecho en todas las facetas. Yo creo que fue en una fiesta de San Jordi de la vanguardia de hace unos años que estuve catando vuestros cabas y me hicisteis un maridaje, o no, no, no eran, eran una feria. Porque teníais ahí preparado parmigiano, fresas, un montaje ahí muy chulo. Sí, de hecho, yo creo que es de las cosas que luego la gente comenta cuando viene a nuestra visita, cuando nos vienen a visitar a nuestras bodegas y es al final una cata muy completa con un mínimo de cinco productos y todos ellos maridados de una forma simple pero contundente, ¿no? Y al final es un poco el cava como el vino. Una bebida está pensada, pues eso, para un disfrute. Es casi imposible para mí concebir el cava sin la comida, ¿no? Y en Pereventura estamos muy convencidos de ello. Por eso tenemos un porfolio tan amplio para intentar, pues, abarcar todas las situaciones en las que podemos necesitar una comida de cava. Sí, yo sobre todo con comida asiática, tipo, a mí me encanta la tailandesa. Bueno, hay una cosa que me gusta más que la comida tailandesa, que es la India. Y, sí, y esas burbujas van muy bien con comino, con todas las verduras. Sí, el cava de trepat funciona muy bien y, sobre todo, si no nos vamos a un brunature, si dejamos subir un poquito más el gramaje y nos vamos al límite del brud, es algo que funciona muy bien con las comidas asiáticas, con el spicy, con el agridulce. De hecho, el año pasado, uno de nuestros cava rosados fue elegido en Japón como el mejor vino para tomar con comida china. Están los premios Sakura, que son los Japanese Women Awards, y allí escogieron uno de nuestros cava, es un rosado justamente entre todos los vinos tranquilos y espumosos que se venden en Japón como el mejor para maridar con comida china. Bueno, aparte es que has hablado de Japón, que hablando de mercados del cava, Japón, Bélgica, aparte de Alemania, of course, pero son importantísimos, ¿no? Sí. ¿Como volumen? Como volumen y también como... Expertise. Hablamos en el caso de Japón de un mercado maduro, que ya ha superado esa frase que comentábamos, esa frase que hablábamos al principio de los cavas más jóvenes, afrutados, dulces, y que ya apuesta muy fuerte por el Brut Nature, por el Gran Reserva, y allí es nuestro punto fuerte. Con lo cual, para nosotros, Japón es un mercado muy bueno porque es un consumidor ya muy selectivo, muy gourmet, ya conocemos de su gastronomía y de la importancia que le prestan a los ingredientes y a la materia prima y por eso ahí, pues nuestro cava tiene mucho éxito, mucho mercado. Y también porque... Yo aluciné. Fui hace... Pues estaba embarazada de Evita, pero no sabía, hace seis años debe ser. Pues sí, mira, ahora ahora seis años y estuve con la Asociación Japonesa de Sommeliers. Se salían todas las variedades de todos los sitios mejor que yo, de España, de Italia, me dejaron boca abierta, ¿eh? Además, no van a hacer nada a medias porque es su mentalidad, todo bien hecho. Entonces, los ves cuando estás con los sommeliers cómo toman apuntes todo lo que tú comentas, todo lo chequean, lo consultan, lo apuntan, ¿no? Son... Bueno, tienen muchas ganas de hacer las cosas bien, es cultural, ¿no? Y tienen una gastronomía que al final es ideal para nuestro producto. ¿Qué mejor que un charelo para tomar con sushi o para tomar con marisco? Si es que no hay nada mejor. Sí, pero has hablado de la trepat que me la estaba olvidando y es una variedad también muy, muy interesante. Sí, sí. Nosotros apostamos muy fuerte por ella desde el principio y aunque hayamos hecho pruebas y evidentemente pues la nacha también la trabajamos, pero la trepat es, bueno, es algo muy... Y cuando hablabas un poco también, ¿no? ¿Qué pide el cliente? Pues la trepat es algo singular y es algo nuestro. Es importante cuando viajamos, cuando tenemos esa vocación de embajadores, pues llevar algo nuestro y singular que no puedan ir a buscar a ningún otro mercado. Y hablando, ya has dicho que tenéis todo agricultura ecológica, que cuidáis muchísimo también la vendimia, ya estáis seleccionando el cava y haciendo ese cupaje del cava no solo con las variedades sino también a través del terroir y las diferentes climatologías que tenéis dentro de vuestras fincas, diferentes parcelas, pero claro, nos tienes que explicar el secreto del tapón de corcho. ¿Qué aporta? La gente que dice, bueno, ¿sabes? Aquí nos estará escuchando gente que dirá, bueno, pero ¿es tan importante cuando una cava nos dice que sigue haciendo esa crianza en rima con el tapón de corcho que cambia en que no sea un tapón tipo corona? Evidentemente tiene que ser importante y tiene que merecer la pena porque a nivel logístico pues tiene sus, bueno, sus costes extra y sus dificultades en la manipulación y al final si no hubiera nada a ganar pues utilizaríamos la corona y el mundo sería mucho más sencillo en pereventura. Pero ya en 2016 empezamos a hacer pruebas con la crianza en corcho sobre todo por esto que te comentaba porque estamos especializados en cabas de largas crianzas, ¿no? vamos a buscar un vino base con un perfil aromático bastante fino, no diría neutro pero sí muy delicado y donde el punto fuerte lo tenemos en la boca, ¿vale? Entonces necesitamos de esa crianza larga para complementar un poco para vestir aromáticamente el vino y además también estructuralmente. Una crianza tan larga en un ambiente reducido, ¿no? de reducción con una corona pues puede llegar a tener sus inconvenientes incluso provocar algunas desviaciones negativas, ¿vale? Y en el caso del corcho pues al permitir esa pequeña microoxigenación nos permite poder alargar la crianza, mantener todo el frescor y todo el carácter en el vino y conseguirlo luego invocar mucho más rico, más graso y en nariz mucho más estructurado y potente. Así que si no hubiera una razón te aseguro que no optaríamos. Que no lo haríais porque no sale ni barato ni te facilita la vida. pero además también en nuestro ADN está nuestro territorio y el corcho pues es un producto nacional. Al final ¿para qué vamos a entrar una materia pues como un obturador de plástico o una corona o una chapa? Si podemos trabajar con un producto natural que además tiene como procedencia nuestros bosques que si hay zonas todavía intactas en nuestro litoral y en algunas zonas de la península es gracias sobre todo a los bosques que nos proveen de este corcho porque si no ya todos serían apartamentos. Al final es un poco proteger nuestro paisaje que esto para Pérez Ventura pues es algo fundamental. Todo nuestro proyecto en el fondo está vinculado o tiene su razón de ser en proteger el territorio que nos ha visto nacer en hacerlo llegar al máximo número de personas posible y trabajamos cada día con la vocación de pasarlo a la siguiente generación mejor de lo que nosotros lo hemos encontrado y al final pues esto es lo que explica por qué nosotros practicamos la agricultura que practicamos y también por qué nos tomamos las molestias que nos tomamos en tema por ejemplo paisajístico. En el año 2012 nosotros adquirimos la finca en el 2011 la finca de Canvás que era la finca histórica por excelencia del Penedés pero que desafortunadamente había entrado en un periodo de declive y no la encontramos en las condiciones que nos hubiera gustado así que nuestro leitmotiv o nuestra vocación desde el primer día ha sido volver a dignificar la finca y una de las acciones que hicimos por ejemplo fue quitar todos los palos todas las conducciones eléctricas que habían que era un impacto visual enorme todos los postes de teléfono y ahora todo esto está bajo tierra fue una intervención bárbara se acercaba la vendimia y estábamos todavía habiendo razas enterrando cables sacando postes pero hoy en día cuando estamos en Canvás abrimos la ventana y vemos el Canvás de hace 200 años viñedo ermita casa pairal y nada que nos pueda molestar para nosotros el ambiente que nos rodea es importante totalmente totalmente no estaba pensando que a veces te haces fotos en las viñas y ves ahí un palo o tal eléctrico es verdad es verdad sí sí well done well done pero tú Marta San Vicente como enóloga el momento que cuando haces cava dices este momento es el para mí el más complicado el que a mí personalmente me cuesta más al que temes más pues yo te diría que serían las horas bueno el tiempo que pasa entre el despangado y el inicio de la fermentación hasta que la fermentación la habéis ven encarrilada porque nosotros te comentaba trabajamos con fermentación espontánea y levadura autóctona con lo cual ya te estás también poniendo unas dificultades extras pero de nuevo valen la pena la recompensa es evidente luego cuando vas a catar el vino base con lo cual pues no nos vamos a quejar pero sí que hay nervios porque claro pues no son indígenas no las controlas claro trabajamos a dosis de sucuroso muy muy bajas muy mínimas para precisamente evitar dañar a esa levadura natural que es más delicada que una levadura comercial que prácticamente está acostumbrada a todo entonces también cada año esa combinación de levaduras porque no es una levadura siempre es una combinación es distinta porque viene determinada por las precipitaciones las temperaturas las condiciones que se han dado en el campo durante todo el año entonces no te vale un librito de instrucciones que te haces el primer año y luego puedes ir aplicando la misma receta vendimia tras vendimia sino que siempre va a ser completamente distinto y siempre hay pues mucho nervio a ver si va a arrancar y ya cuando la ves que la fermentación ha empezado funciona bien va cogiendo ritmo vas mirando la gráfica la curva vas viendo una buena una buena fermentación pues ya te empiezas a quedar tranquilo eso para mí es lo más crítico sí y luego el momento donde hay más trabajo es la vendimia y cuándo más bueno los meses que dices estos meses ya ya pienso qué día me voy a duchar o lavar el pelo o cuando voy a ir al gimnasio porque sé que esta semana voy a estar no bueno luego cuando es momento de organizar los tirajes ¿no? y y hacer pues los cupajes estabilizar el vino preparar todo que le dé también pues la botella que sepas que lo tienes todo que tengas la luna apropiada bueno llegar a ese momento del tiraje ¿no? y cuando ya tienes la botella en rima pues ya otra vez vuelves a un segundo punto de descanso puedes respirar un poco pero entonces es cuando tienes que ir a vender también sí 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 bueno el tema del vender es un trabajo de todo el año yo creo que tal vez producción vaya a notar más pues esos picos en campaña de navidad o o campaña de verano pero lo que es el trabajo de vender y de visitar a los clientes es continuado lo tienes que hacer durante todo el año y para nosotros esto es fundamental conocer de primera mano nuestro cliente tanto ir nosotros a su casa y conocerle a él y a sus clientes como que él venga a nuestras instalaciones y pueda entender ¿no? cómo cómo trabajamos y por qué explicamos lo que explicamos ¿no? que se vea que es real que así es como nosotros entendemos que hay que hacer las cosas y eso es todo el año recibimos a a visitas todo el año y y bueno si alguien tiene tanto profesional un poquito más tanto profesional como como wine lover o cabal lover sí ¿ahora estáis abiertos? pues sí ya volvemos a estar abiertos con mucha precaución y con medidas de seguridad por supuesto pero sí ya también se ha notado ya ¿no? que la gente tenía muchas ganas de volver a volver a retomar su vida y sí sí la verdad que contentos y aparte supongo que igual que ves tomas el pulso internacional viendo a tus clientes lo que pide el mercado los diferentes mercados también vas viendo que el nivel de wine lover va subiendo con los años tú que llevas ya unos es muy joven pero llevas una gran trayectoria muchas añadas delineando y viendo gente sí 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 se va viendo la gente es cada vez más exigente más exigente yo creo que no únicamente en la parte de de enología ¿no? de vino y cava también en la gastronomía yo creo que hoy en día la gente está dispuesta a pagar más para conseguir un mejor producto y eso también conlleva que se van más exigentes y que no les valga cualquier cosa ¿no? y que cada vez la gente tiene más acceso a la información ha estado en bodegas ha leído ha seguido blogs y vas notando el nivel de preguntas ¿no? cada vez pues más más entrando en materia más más sustanciales sí va la típica pregunta pero mira me voy a servir yo un poco de cava ¿tú estás con cava también? pues sí mira yo también me voy a servir un poco más bueno yo tengo esta copa que es como un poco que anti oh mirad mirad qué botella más chula enséñala Marta por favor mirad preciosa este es nuestro cava de paraje gran vintage y lo elegí porque ahora que estoy sola en casa para mí es el momento ideal si no es de oh me encanta me encanta su copa flauta yo he elegido más una sip a veces aromáticamente me gusta más la tipo que anti pero es verdad que visualmente una tipo flauta o tulipán como las que tienes tú son chulísimas pero explícame esta botella porque aparte de que la hemos visto transparente y con con vuestras formas geométricas que siempre representa explícame explícame todos los secretos que hay dentro de esa botella por favor pues mira antes comentabas que el packaging era un elemento importante para nosotros y lo es pero en este caso también es un tema de compromiso porque puedes entender que esta es una botella única es un molde patentado y que solo podemos utilizar nosotros de hecho lleva la mano del señor Ventura grabada en el cristal eso quiere decir que en el momento en que nosotros hacemos el tiraje llenamos estas botellas pues en este caso yo me estoy tomando un Cava Gran Vintage del 2014 lo que significa que a principios de 2015 llenamos esta botella con el vino base nosotros ya tenemos que estar completamente convencidos de la calidad y del potencial que hay detrás de ese vino base y tenemos que saber que vamos a llegar a esa calidad por la cual el consumidor está dispuesto a comprar un Cava como este un Gran Vintage no es una botella estándar no se le puede dar el cambiazo no es un Cava que es joven y si se hace viejo lo vamos a vender como Gran Reserva ni es un Cava que pueda no es un compromiso desde el primer día lleva nuestra mano es único va a ser así luego la textura que comentabas esas formas geométricas son el damero el damero es la insignia de Pere Ventura desde nuestros orígenes en todas nuestras botellas todos nuestros productos tienen el damero en un principio estaba únicamente en la cápsula luego también se incorporó en la etiqueta y ya con el lanzamiento de la colección Vintage quisimos ir un poquito más allá e incorporarlo al cristal porque aunque una botella pase horas y horas en la cubitera aunque saliera que no salen porque son buenas las etiquetas pero se despegara la etiqueta o el sommelier retirara la cápsula esa botella sigue llevando la marca de Pere Ventura sigue siendo inconfusible mira por aquí está Xavi Legal que es un gran gran gourmet y un gran one lover que dice que él está con la misma Vintage pero Rosé 2014 que es la misma pero en botella más oscura sí en el mismo diseño pero en la botella oscura tenemos el Vintage Rosé y espero que lo esté disfrutando porque es uno de mis favoritos es ese Pinot Noir 100% que comentaba y también está en la añada 2014 así que está increíble ahora mismo y explícanos más secretos que me ha dicho un pajarito que habéis hecho un cambio una inversión en todo el tema de la prensa y también en toda la selección de mostos bueno de hecho es lo que nos tiene más ocupadísimos estos días nos estamos preparando ya porque esta Vendimia 2020 la tomamos con mucha ilusión porque va a ser cuando vamos a a estrenar nuestras nuevas instalaciones hemos hecho un nuevo centro de prensado en San Sadurní donde tenemos las cabas actuales en el que hemos incorporado hemos diseñado de hecho toda la bodega para funcionar con un sistema de prensado utilizado en la champaña vamos a ser yo creo la primera bodega del estado a trabajar con ese sistema va a ser un prensado hidráulico en lugar de las prensas neumáticas con las que llevamos años trabajando toda la bodega está concebida para hacer para hacer ese tipo de prensado que además lleva la clasificación de mostos tradicional de la champaña con tres cortes y luego todo el desplazamiento de mostos a lo largo de la bodega va a ser por gravedad hablamos de una bodega que está en tres pisos completamente integrada en el paisaje porque desde el pueblo no se puede ver la bodega queda toda bajo tierra respetamos pues lo que comentábamos el entorno de hecho encima es todo cubierta vegetal muy integrado y con ese sistema de prensado nos estamos también casando yo creo que esta es una voluntad muy íntima del señor Pereventura con la vendimia manual sería imposible utilizar esas prensas con vendimia hecha a máquina así que ya nos estamos hipotecando desde hoy para un montón de años con la vendimia manual por la que nosotros apostamos firmemente para nosotros esto es otra de las claves del cava cualquier vino cuando uno aspira a la calidad en realidad yo como no es mirar la uva cara a cara cada racimo verle la escritura ver cuál qué uvas están o sea no es nada mecánico de cojo todo lo que puedo más rápido posible sino es algo de ir viendo maduración por maduración exacto al final la tecnología es muy buena pero en algunas partes del proceso productivo pero en otras el savoir faire de la persona el conocimiento del payés no tiene rival entonces vendimiar a mano es una selección vaya insuperable y luego que en bodega yo como enóloga espero que me llegue a mí la uva de la misma manera que a ti te gustaría encontrarla en la frutería si tú fueras a comprar a la frutería y encontraras las uvas pochas chafadas con la mitad del mosto esparcido en la caja pues no las ibas a comprar y yo en bodega es lo mismo y la única manera de que la fruta llegue íntegra es si ha sido vendimiada a mano así es cuando todo el potencial de esa uva está intacto incorrompido y podemos aspirar a un gran cava y podemos equivocarnos en la bodega pero tenemos el potencial para llegar a ello si ya la uva llega en malas condiciones pues milagros no existen o yo todavía no he visto ninguno ya ya no y aparte ahora que se busca ese cava sin maquillaje como decías con dos haces muy pequeños y sobre todo transmitiendo el máximo el terroir y la esencia de la deo sí de hecho esta es la razón de ser de nuestro proyecto ser embajadores de algo nuestro único que no se pueda replicar ni encontrar en ningún otro sitio porque siempre habrá alguien que pueda si tú tienes un producto que no es singular que es copiable pues siempre habrá quien lo copiará y lo hará más barato es el problema de los vinos sin personalidad y sin carácter pueden ser una moda temporal pero siempre saldrá otro que será igual y tendrá un diseño pues un poco más a la moda entonces en nuestro caso lo que vamos a buscar es la autenticidad y canvás es canvás si todo funciona bien esa finca seguirá en manos de Pereventura durante mucho tiempo esta es nuestra voluntad y esa combinación del terroir ese suelo esa viña vieja esa levadura esas condiciones que nos dan las riedas al final eso va a seguir siendo algo nuestro y cuanto menos lo alteremos con inputs externos pues yo creo que más exitosos vamos a ser Sí, claro Marta tú aparte de la enología y la viticultura también siempre estás supervisando toda la calidad y debes ser muy perfeccionista ¿no? Bueno, es que no hay otra manera en tu vida personal también Sí, eso ya es más malo tal vez ¿no? pero el perfeccionismo en el trabajo en Pereventura es como el uniforme que te tienes que poner cuando entras ¿no? tiene que estar todo impecable hay que trabajar a gusto y la única manera de trabajar a gusto y con una buena aspiración es trabajar en un entorno bonito ordenado limpio y el secreto en una bodega es este si al final no hay fórmulas Sí, como un quirófano es Sí, se trata de tener la bodega en condiciones limpia que las levaduras se encuentren bien sin contaminaciones tener paciencia y ahí está todo nosotros no tenemos unas fórmulas mágicas más que esa y ser perfeccionista es importante sobre todo cuando vendes a los mercados a los que nosotros vendemos donde el cliente pues lo que comentábamos cada vez sabe más lo quiere todo perfecto tanto dentro como fuera de la botella no se puede permitir una botella con un arañazo con una etiqueta torcida con un gift pack chafado todo tiene que estar impecable si uno viera el cuidado con el que se cargan los camiones y cómo se miran que todo quede perfecto las cajas ordenadas todas nuestras cajas vienen con una funda protectora bueno si hemos tomado tantas molestias las hemos tomado desde el principio en la viña pues tenemos que garantizar que el cliente no queda defraudado entonces hay que ser perfeccionista no hay más entonces cuando cuando ves a alguien que no lo sirve adecuadamente a la temperatura o con todo lo que habéis trabajado hasta el de huelle te ponen los pelos de punta o no Marta sí por eso para nosotros yo siempre pongo el mismo lo expreso de la misma manera pero para mí nuestro trabajo no termina cuando hemos llenado la botella o cuando la hemos vendido a un distribuidor sino que ese distribuidor tiene que ser nuestro partner tiene que ser uno más de la familia de Pereventura porque realmente mi trabajo va a terminar cuando en una mesa en un restaurante o en una casa en una celebración alguien abra la botella y la disfrute ahí va a terminar el trabajo nuestro pero yo no voy a poder estar presente en esa última fase me tengo que asegurar que ese sommelier ese restaurador esa tienda van a presentar el producto con el mismo mimo que yo le he estado dando desde el principio y sí es importante trabajar con profesionales y la figura del sommelier pues es es básica y la temperatura la copa y sobre todo también la sonrisa que por el mismo precio el sommelier puede cambiar la velada con una sonrisa una buena actitud una buena recomendación escuchando lo que el cliente está pidiendo para entender para mí la parte más difícil del vino para entender las palabras del cliente y saber qué recomendar eso es fundamental y ahí nosotros no podemos estar así que tenemos que encontrar a alguien que realmente nos ayude pero no estaba pensando es que ahora la sala con las mascarillas es verdad que me encanta la de Nandu Jovan que tiene la sonrisa puesta porque si no por mucho es que a veces es eso cuando estás sonriendo todo el rato y pensé pues si yo la mascarilla pero por qué me he expuesto tanto y ya sé que los ojos también hablan pero es verdad que ahora es como un poco raro sonríes para para tus adentros sí sí que es verdad eso yo creo que es de las cosas que nos están costando un poquito más ¿no? ahora ya bueno uno ya se empieza a acostumbrar pero al principio salir a la calle ver las mascarillas la gente pues que no sabe si está contenta si está triste es verdad te cuesta reconocer a la gente yo me encuentro amigos y digo ay perdona sin mascarilla con mascarillas que no te conocía y pienso pero si al final es esto desconozco el pelo el andar pero no no la sonrisa yo creo que es fundamental porque al final si lo piensas bien muchas veces llevamos las gafas de sol si al final lo que nos va yo creo que como los famosos que llevan las gafas de sol pero todo el mundo les reconoce por la boca a mi me gustará el día pues eso que en el restaurante haya esa normalidad y podamos tener esa conversación con el sommelier sin miedo sin la mascarilla ¿no? todo un poco más relajado eso será fantástico habrá que brindar mucho cuando lleguemos a eso si no de momento ya este San Juan ¿no? podernos unir aunque el maridaje de la coca con el Brunature es más una cosa una tradición nuestra que un maridaje perfecto pero yo ya he oído aparte de los petardos oí muchas botellas de cava ¿no? bueno yo creo que había ganas la verdad porque la gente somos sociales necesitamos nuestras familias nuestros amigos y aunque haya sido un tiempo pues que no ha sido fácil y que ha sido complicado y ha sido sacrificado pero echamos de menos todavía más y valoramos yo creo todavía más a nuestras amigas a nuestra familia yo esta noche tengo cena con las amigas y estoy como muerta por volver a verlas ¿no? y siempre me ha sido mañana pero hoy más no esto tiene razón he ido antes era oh qué rollo tengo que ir al gimnasio y ha sido por fin voy a ir a piscina mi espalda mi espalda va a volver a tener la estructura del charelu por favor y me estaba ya quedando como la aparellada yo ya con una chepa del ordenador y es verdad que necesitábamos todos ya un poco de normalidad aunque sea esta nueva normalidad y todavía no sea la que queremos pero sí que necesitábamos un poco ya de paz y de de volver a estar los unos con los otros y aparte aunque el caba no sea estacional ni de fiesta y tal es que es verdad que ahora se está muy bien sí y además el tiempo nos lo está poniendo bien no sólo aquí sino que a nosotros no paran de llegarnos a pedidos en el norte de Europa está haciendo pues un tiempo también espectacular y todo el mundo pues tiene eso ganas de salir fuera de estar en la terraza y unas burbujas pues son lo mejor que hay para esto sí aparte cuando os hago con mis amigas ¿no? toda hora que comentábamos ahora grupo de malas madres o mujeres desesperadas o como quieras decir que muchas veces ¿no? se piden algo y yo pido una copa de cava entonces dicen ay yo estoy empezando a cerveza si tiene carbónicos y lo que necesito es antes de ponerme a hablar o decir bueno estoy aquí he dejado a los niños y cuando ves que cuando ven que tú pides o yo por ejemplo soy muy de pedirme el cava ya y así ya toda la comida y ya no porque a mí a veces me raya elegir hasta el vino ¿no? tengo tantas ganas de hablar que pienso bueno algo que no nos que no nos quite la conversación ¿no? y claro es que el cava si tienes sed bebes agua ¿no? pero es verdad que el tema del carbónico la acidez yo no sé si con la edad me gusta más siempre yo creo que yo creo que es muy agradable muy fresco limpia muy bien la boca no da la pesad antes comentabas pues una cerveza bueno pues antes de empezar una comida si puedes tomar una cerveza pero una cerveza otra y otra de la misma manera que puedes tomar tres copas de cava pues no porque vas a llegar a la comida llena ya no te va ni a apetecer nada de lo que te pongan en el plato y yo creo que el cava pues sí que tiene esa entrada mucho más agradable y luego también en nuestro portfolio sacamos hace unos años los on the rocks sacamos el tresor on the rocks para tomar con hielo ¿no? y alegrar un poco con menta con frutas con especies y yo creo que también es una muy buena manera de empezar ¿no? aquí pues tendemos a empezar con la cerveza pero hay muchos países donde se empieza directamente con el gin ¿no? y esa manera de empezar con el cava así más desenfadado con el hielo y con las frutas pues es una manera que llena menos pero también es igual de satisfactoria yo creo que es una manera muy divertida de empezar una cena o una comida sí de tomarte un cava como un cóctel momentime insagrameable pero que luego también puede ser gastronómico y de muy buena calidad y no es rebajarlo es tomarlo de una manera tunearlo un poquillo ¿no? sí de hecho nuestro cava on the rocks está hecho a propósito y con toda la intencionalidad de ser tomado así el momento de vendimia también ha sido cuidadosamente seleccionado vamos a una acidez más alta que luego vamos a compensar con un gramaje superior estamos hablando de un producto de gran calidad es un reserva no se trata de un producto joven y sin complejidad sino de un producto que ha pasado 27 meses en nuestras galerías y que ya tiene una complejidad importante solo que lo vamos ya lo hemos pensado desde el principio para tomar pues de esa manera con el cardamomo con la hierbabuena o con una infusión de piña entonces no lo estamos rebajando en absoluto porque lo hemos hecho desde el principio así de hecho nos costó dar con la fórmula porque cuando el señor Ventura nos hizo ese encargo bueno primero nos pusimos las manos a la cabeza como ostras esto de verdad y luego tardamos yo creo dos, tres años en dar con la fórmula apropiada y poderlo presentar al mercado sí, sí no, no sé que es complicado he entrevistado bueno a enólogos también en Francia y sí, sí, sí pero es verdad que cuando está bien conseguido es muy chulo es muy refrescante y también para la mente también de decir uy pues igual que un cava de paraje o estas grandes reservas que piensas hombre yo tengo que acompañar algo me tengo que cobrar más la cocina el otro es también la sensación de decir bueno pues ya está solo quiero charlar solo quiero disfrutar solo quiero sensaciones ¿no? y sin comerme el tarro algo más desenfadado y además algo a tu estilo porque al final tú lo personalizas y tú pides pues esos complementos ¿no? tú te lo haces un poco esa ilusión de la bebida personalizada como pasó con el gin tonic en su momento ¿no? te lo vas a personalizar hacer a tu gusto y es algo divertido desenfadado para tomar el cava de otra manera mira mira por aquí Chavi Legal dice que habla súper bien también ha dicho que le ha encantado que él también decía es verdad nunca tomas cava cuando estás enfadado y que bien has trasladado todo lo que hay detrás de esas botellas tan chulas que es verdad que cuando pensamos en Pera Ventura es que te he dicho es una botella que se te queda porque visualmente es muy atractiva también la imagen la cuidamos pero esa ya no es mi responsabilidad yo puedo hablar por el contenido pero sí que intentamos que todo vaya a latar porque al final si no también es muy extraño un buen plato servido de cualquier manera en un plato sucio ya no es tan bueno tiene que estar todo acorde al final como las estrellas cuando se atorgan las estrellas Michelin no se habla únicamente del plato es el plato el servicio el ambiente como te sientes y también la carta de cabas y vinos exacto también la carta al final todo suma todo tiene que ser acorde mira por aquí está Raúl Rodríguez Flaqué que te pregunta si vendéis Pera Ventura en República Dominicana pues sí pero ahora me pillas si me pides ah no mira ha dicho que ya ha visto quien os representa que ya lo ha buscado en la web mira ya tenéis un fan allí o si alguien sabe de vacaciones de República Dominicana pues sí 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 qué ganas que lo pueda encontrar allí y oye si algún día en lugar de República Dominicana pasa por Barcelona pues estaríamos encantados de que nos viniera a visitar porque al final es la perfección ¿no? cuando puedes conocer al cliente y ya se lo puedes conocer en casa y enseñárselo todo directamente pues es lo mejor y Marta en el caso de la bodega que tenéis en Cava ¿no? o la de PNES o el priorato ¿está abierta siempre? ¿tenemos que pedir antes de...? hay que pedir tita porque las visitas ahora con el escenario actual pues todavía más ¿no? pero siempre son visitas muy personalizadas son grupos reducidos y nos gusta pues que se pida ahora para saber cuántas personas vienen qué idioma necesitan qué expectativas tienen de la visita ¿no? si más técnica más lúdica ¿no? aunque sí que voy a decir ya os voy a advertir que viniendo a Pereventura no es una visita turística de pasar el rato sino es una visita para intentar transmitir de forma amena pero el máximo de conocimiento y de cultura del Cava posible ¿no? nos gusta que cuando la gente viene a vernos disfrute evidentemente pero me gusta más cuando al final también nos dicen pues he aprendido un montón o había estado en muchas bodegas y eso todavía no me lo habían contado o ahora tengo una idea más clara ¿no? de cómo se hacen las cosas y bueno ya aprovechando si queréis venir ¿no? pues ahora se acerca una época en agosto y en septiembre buenísima y os diría con calzado cómodo y ganas de trabajar y oye a la mesa de selección que ahí siempre necesitamos necesitamos a gente que nos eche una mano ¿eh? sí, sí, sí que te quedas ahí viendo las uvillas cómo pasan y esta está chunguita esta no sí, sí, sí Marta para ir acabando es que me tiene loca todo el live ¿qué figura hay detrás? ¿quién es? ¡ah! bueno, es una escultura antigua es una capipota son unas vírgenes tradicionales de iglesia o de oratorio del siglo XVIII y ahí bueno tal vez parezca un poco extraña porque la veis en el mantón y en la vestimenta con las que las veis en las iglesias ¿no? esa es una antigüedad que compré hace muchos años pero claro la veis desnuda ¿no? con el cuerpo de madera tal como las hacían en aquella época y mira era una cosa que siempre había querido y una vez que la encontré pues ahí se vino y es una más en la familia tengo cuatro niños un marido y la virgen no un momento ¿tienes cuatro hijos? sí sí, sí, sí a mí que labor o sea que labor en tres bodegas no me parece pero tener cuatro hijos Marta sí bueno y un marido que me ayude mucho también para que todo sea posible porque hay que viajar hay que estar en las cabas muchas horas pero todo se puede hacer o sea ya te hemos visto que eres un crack del cava pero este detalle es como no licor de juicio no esto es bueno más que el packaging esto ya nos has hecho ya nos has dejado ya con la boca abierta una familia con niños es alegría siempre hay ambiente y yo te voy a decir que esos días de confinamiento que los hemos pasado en casa esos tres meses pues creo que lo hubiera pasado mucho peor si hubiera tenido uno que con cuatro que se han pasado el día jugando ayudándose con los deberes los mayores a los pequeños ha sido todo más yo creo más fácil no no nos das muchísima esperanza porque no es fácil ser una mujer en el vino ni en el cava pero cada vez hay más mujeres como tú expertas que grandes bodegas confían en ellas pero sobre todo que puede ser una gran madre de una familia numerosísima y seguir hasta en el peor del cañón como decimos aquí si yo eso sí que estoy muy contenta que cada vez haya más mujeres yo he visto una gran diferencia en mis principios en este mundo cuando recién terminé la carrera y estabas en alimentaria a lo mejor en el stand y venía alguien y te tomaba por azafata ¿no? y luego ¿cuándo vamos a hablar con el enólogo? bueno pues lo tiene delante si tiene alguna pregunta yo se la puedo responder y ahora ya es muy distinto y diría más también en Tere Ventura porque la nuestra es una empresa Tere desde un principio lo tuvo muy claro y siempre lo dice además ¿no? que confía mucho en las mujeres y son muchos los departamentos en la empresa que están dirigidos por mujeres sí no en nuestro caso por ejemplo tal vez todavía por desgracia siga siendo una excepción pero no está esa discriminación sino que él siempre ha tenido claro que las mujeres bueno tal vez no sé la organización ¿no? o sea tú solo por la mañana llevarlos al cole y todo y tal luego los cupajes los secretos del corcho o una nueva prensa para ti ya esto está chupado sí sí a veces estar en el trabajo es como el relax ¿no? sí sí por eso ya hago los directos sí 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 bueno Marta ha sido un placer gracias por explicarnos tantas cosas sobre el cupaje sobre los objetos del cava sobre la selección de mostos y hemos podido entender mucho más este proyecto de preaventura y la expertise y los cabas de paraje y los cabas de altísima calidad que hay dentro de la Deo Cava y sobre todo ponerle cara y rostro y alma y simpatía y hasta nos has presentado a tu virgencita que nos ha encantado no muchas gracias por la confianza por contar con nosotros y muchas gracias a todos los que nos habéis ido siguiendo y para preguntas cualquier cosa por favor podéis continuar después del live y lo mejor sería que nos vinierais a ver si os pilla muy lejos y no podéis venir pues por favor poneros en contacto con nosotros preguntad que para eso estamos al final se trata de transmitir esa cultura y ese producto maravilloso a cuanta más gente mejor gracias sí por aquí está también Mujeres del Vino todo el mundo aplaudiéndote de verdad Marta San Vicente un gran placer que no se ha dormido nadie yo ya me doy por satisfecha no, no, no y aparte esto queda grabado o sea que aquí lo tenéis todo ¿de acuerdo? mil gracias Marta muchas gracias gracias a todos adiós adiós gracias a todos gracias a todos